Al parecer se adueñó de 199 millones que está diciendo que debió pertenecer ya en este momento a la vega. Bueno, hemos dicho ya en ocasiones anteriores que da pena y lástima como se hace uso y abuso de los recursos que le tocan a la vega para invertirlos en la vega. Esto es un robo vulgar que se nos ha hecho a los veganos y ya tanto la Asociación para el Desarrollo de la Vega, ya tanto el senador, el gobernador y nosotros como alcalde estaremos prestos a hacer cualquier tipo de diligencia que sea necesaria para que ese dinero vaya al lugar donde debe estar, que es a la vega, y para que pueda programarse un plan para regular, para fortalecer y para que sea invertido en lo que es el fortalecimiento del medio ambiente del municipio y la provincia de la vega. ¿Es cierto que se reunió usted con el consultor jurídico tratando esto? Estuvimos visitando al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y le llevamos las pruebas de las transferencias, de los depósitos y de todo lo que indica que fuimos víctimas de un robo vulgar por parte de las pasadas autoridades del CORDE. Ya conjuntamente con la Asociación para el Desarrollo de la Vega, con las demás autoridades, vamos a tomar medidas para hacer que se respete el derecho de los veganos. ¡Gracias! 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 Gracias.